25 equipos de estudiantes de Derecho de las distintas universidades de toda la República participaron en la cuarta edición de la competencia interuniversitaria de arbitraje comercial. La actividad es una iniciativa de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala que busca promover la excelencia académica, cordialidad, honestidad y profesionalismo por medio de un estudio de investigación de un caso hipotético en el que unos actúan como acusadores y otros como defensores. El tema para este año fue la ley de competencia. La ley de competencia es una ley que aún no ha sido aplicada en Guatemala, todavía no ha salido del Congreso de la República entonces surge la necesidad de generar estos foros para analizar y entender la magnitud del alcance de esta ley y cómo esto va a afectar la economía del país. Lo que busca es establecer normas que regulen las posiciones de los diferentes agentes económicos que participan en el foro nacional. Mientras se realizaba la jornada de debate, se realizaron talleres simultáneos y el simposio sobre el derecho de la competencia. Por una Guatemala en Paz, Ligia Herrera, en Cámara Bayron Secaida.